Que bonitos ojos, que bonita cara Eres lo que alegra todas mis mañanas Y no sé, me haces tan bien Dime por qué Eres tú la pieza que a mí me faltaba El rompecabezas casi desarmaba Pero me llegaste sin aviso, sin decirme una palabra Hoy por ti observo con amor a las estrellas Porque miro tu reflejo en todas ellas Estoy muy feliz por encontrarte contigo, la vida es bella Y no quisiera verme muy enfadoso Pero tus ojitos me traen vueltos, loco corazón Qué sensación, siento emoción Y la neta no me interesa el pasado Borro un cuenta nueva contigo a mi lado Y atención, motivación, todo te doy Tu persona y yo encajamos muy perfectos Me vienen valiendo, madre, tus defectos Quiero jugar en el mismo equipo Y que tú seas mi complemento Ya dime que si se parte de mi vida Soy lo que tú quieras, lo que tú me pidas Te voy a querer poco a poquito como amantes a la antigua Te voy a querer poco a poquito como amantes a la antigua Te voy a quererolar, mandar получить con tu 갑자기